Escucha que el burro tiene una hueva. Esa y a ver... Oh, me... ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Unidos siempre! ¡Gracias! ¡Fuegos! ¡Esta huevada! ¡Ey! ¡Huevada legal! ¡Qué pasa! ¡Todo el mundo a su padre y su compañero! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!